Mira, pues es lamentable la situación por la que se está atravesando ahorita toda la región, ¿verdad? Este, muy, muy lamentable, las labores muy tristes, ¿verdad? Los campos, porque pues la falta de lluvia, los ganaderos, los agricultores pues muy desolados, muy desconsolados, porque pues obviamente a estas alturas ya ya los predios o los campos ya estaban vestidos de verde, este, el ganado ya ahorita en los agostaderos y realmente pues no ha sido así los que lograron sacar los animales en tiempo cuando cayeron las primeras lluvias, pues ya ahorita a estas alturas los están recogiendo y dando pastura, a lo cual pues la gente no cuenta ahorita con forraje, no cuenta con pasturas para darle, este, se incrementa la petición, ¿verdad? Los apoyos, este, nos está haciendo un levantamiento por parte de Desarrollo Rural para reportar los siniestros, que haya un reporte, pues obviamente las autoridades superiores están, están enteradas, ¿verdad? Pero se tiene que buscar el esquema de apoyo para todos esos productores, tanto agrícolas como ganaderos, porque está afectando, está afectando todo, la verdad. Recordemos que Cusiburiachi pues es un municipio integrado en su amplia mayoría por productores temporaleros. Así es, pues la gran mayoría es temporalera, ¿verdad? Como tú lo dices, a lo mejor un 80, un 85% es de temporal, a lo cual pues se está viendo gravemente afectado todo por la sequía, y este, pues ya es bastante avanzado el tiempo, este tenemos la fe de que nos llueva con el favor de Dios, pero ahorita por lo pronto la situación pues está muy crítica. ¡Gracias!